Bienvenidos al módulo 3 del Máster en Project Management, PMP. En este módulo, que se llama la comunicación en los proyectos, vamos a profundizar en las distintas actividades que podemos hacer y que tenemos la obligación de hacer cuando lideremos cualquier tipo de proyecto a nivel de comunicación. Es importante identificar cuáles van a ser los interesados, quiénes van a tener que gestionar la comunicación, cómo son las mejores formas de comunicarnos entre cada uno de los interesados y de los actores participantes en esos procesos del proyecto. Así que toda la parte relacionada con la comunicación de los proyectos y cómo tenemos que mejorar esas comunicaciones dentro de ellos la podremos descubrir a lo largo de este módulo. Bienvenidos.